Wow, 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 que altura colega, madre mía, madre mía, uy, estoy aquí, yendo a esta puta mierda, joder, joder, que no me caiga porque si me caigo aquí es que lo pierdo ya todo, ni puedo recuperarlo, ni pollas, ni nada, estoy con el Sith este, no lo suelto, es que no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, por favor, por favor, no te imotación, please, no te imi, please, no, madre mía, que cosa me está dando, es que lo voy a perder todo, lo voy a perder todo, madre mía, bien, poquito, 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 joder, me voy a destrozar el dedo con el Sith este porque es que lo estoy rompiendo, lo estoy rompiendo por tarde, no caerme, lo ropo, lo ropo el Sith este, no puede ser, vamos, vamos ya casi, vamos, por favor, vamos, por favor, por favor, bien, bien, uy, 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 demasiado, demasiado, hostia, no hay nada, tío, no hay nada, pero que timos este, tío, que no hay nada, que no hay una puta mierda, tío, me hacen subir hasta aquí para nada, cabrones, cabrones, a lo mejor hay un portal o algo, un portalito, hay otro abajo, tío, como voy a ir abajo, no me jodas, como coño voy a ir abajo, vale, ya estamos más o menos seguros que si nos caemos por aquí, pues caemos, oh, hola, hola, que justo, tío, hola, que justo, tío, hola, que justo, tío, que justo, nene, vale, ¿qué quieres que haga yo aquí? Ay, coño, que susto, que me va muy para adelante, madre mía, cuidado con picar todo esto, cuidado, que puta arena, tío, puta arena de mierda, tío, puta arena de mierda, tío, si no hay nada aquí, tío, ¿qué es esto? Eh, eh, hostia, 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 vamos a quitar, a lo mejor hay dos, no, no hay nada más, no hay nada más, puta mierda, ¿qué es? Eh, eh, galletas, oh, una fucking galleta, azúcar, arena, 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 azúcar, cristal, bien, telarañas, telarañas, oh, ahora que se acerca Halloween, bien, gracias, vamos a ver, Tampoco se rompe, eh, eh, se rompe, hostia, pero no sale como rompiéndose, hostia, puta, vámonos, aquí se está haciendo de noche, vámonos, 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 cuidao, 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 vamos a bajar a perasaco, corre, hay agua abajo, ¿verdad? Hay agua allí, pero no me arriesgo, tío, bajo así y ya está, como osos y cerdos, pero es que no salen 100%, ¿sabes? No salen 100%, así que no entiendo, ¿qué, qué pollas pasa aquí? ¿Qué pollas pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tú, dame tu telaraña, gracias, aunque ya me he hecho un arco, mira mi casita, qué bonita, ¿tú qué? ¿tú qué? ¿Quieres robarme? ¿Quieres robarme? ¿Quieres robarme? ¡Ay, que me mata, que me mata! ¡Oh, setas! ¡Oh, y manzana! ¡Manzana y setas! Y en el anterior capítulo, uno de estos me dio lana y esta mierda de acuatos, ¿qué es eso acuatos, tío? No lo voy a guardar, lo voy a guardar, porque mira, me da penita, me da penita, a ver qué me puedo hacer con las telarañes Cofrecito guardado, esto, esto, tengo que quemarlo, tengo que quemarlo, fundirlo Más que nada, y galletas, una galleta Tengo una galleta, tengo una galleta, tengo una galleta A ver, ya lo tengo bien, los del anterior capítulo están Son 17, cuidado, voy a guardarlos, voy a guardarlos, que tampoco me fío, me fío, no me fío, no me fío No me fío Bueno, voy a quitar aquí No, vale, sí Una de las misiones es hacer un bloque de hierro Lo tengo fundido, pero voy a hacerlo, a ver ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Menudo bugazo, tío, no me jodas Hacer un bloque de hierro, no sé si era así, no, era más grande Vale Bloque de hierro, tío ¡Fua! Es que, ne, voy a perder todo esto para hacer un puto bloque de hierro Pero bueno, es una misión que nos pide el juego Y tenemos que hacerlo, lo siento Lo siento, hay que hacerlo Hay que hacerlo Ya está, ya está hecho Cizallas, no, yo no quiero cizallas, tío Ya está hecho, bloque de hierro Otra misión más ¡Hala! Y el bloque de hierro, pues, mira Hacer aquí de bonito La verdad es que es una putísima gilipollez ¿Vale? Pero si te lo pide el juego, el mapa, pues Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tenemos que hacer también Bloque de diamantes Y de oro Y pollas ¡Eh! Cuidadito donde petas, eh Cuidadito Tú, 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 tú ¿Dónde? Yo tenía un diamantillo Tenía un puto diamantillo ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde estás? Anda, mira Aquí hay más para fundir Hostia, y aquí hay más de estos, tío ¿No? Sí, míralo Voy a guardar los saquitos juntos ¡Oh, 21, tío! ¡Ole! Tengo redstone de sobra, bien ¿Dónde está el puto diamante? Vale, aquí el disco Porque tenemos que hacer una jukebox De esa Una jackbox Yo qué sé, tengo tantas cosas Mira Míralo Lápiz luz de los cojones Vale, aquí el oro Tururururú Perfecto Vamos a hacer una jackbox de esa Cogemos madera ¿Dónde está la madera? ¡Eh, venga! Madre que lo parió, tío Coño Madera, tío Esto mismo no servirá ¡Eh! ¿Por qué te tiras? Es que es increíble esto ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Vale Ahora sí, la jackbox Me cago en tu padre, tío Me cago en tu padre Es que no ¿Por qué no te has cogido todos? Coño Mierda De personaje Joder Vale Era así Tum, tum, tum Y el diamante en medio Caja de música Bien Pam No me salen ahora los retos conseguidos ahí, cabrones Pero bueno No pasa nada Es la envidia Es la puta envidia que me tiene el juego Voy a quemar estos Los retos también Bien Estos tres quemándose Uy, uy, tío Que susto, tío ¡Yugebox! ¡Yugebox! ¡Venga! Y hay que poner música ¡Pim! ¡Hala! Pipiripipipiri Pipiripipipipipi Bueno Estoy aquí Quemando aquí Para hacer cristales Y tenemos ya bastantes retos conseguidos Hemos conseguido hacer el bloque de hierro Que es un reto El piso con sótano y segundo piso Hemos conseguido encontrar la mazmorra Que es eso, la trampilla esa donde bajé Vale, voy a hacerle aquí La granjita un poquillo Estoy quitando aquí esta arena Para hacer hueco Voy a coger esta tierra Y la voy a traspasar para ahí Porque aquí no tengo plantado nada Así que No tiene mucho No tiene mucha cosa Me cago en la puta No, no, no Hijo de puta, me ha matado Pues no me va a matar, cabrón Mira aquí Joder Hola, tío, ¿qué es esto? Vaya bugazos, tío Me está dando el puto Minecraft No me jodas, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? Mira, me ha dado pan Muslito, bien, bien Vamos a probar ahora He reiniciado el Minecraft antes Porque no me cogía agua los cubos Vale, vamos a probar ahora Vale, ahora sí, bien, perfecto Bien Vale, lo que vamos a hacer es Esto Vale, uno aquí Otro aquí Vamos a hacer mitad de De esto de trigo, supongo Y Y la otra semilla A ver Perfecto Vale, lo tenemos aquí Lo llanamos a tope Ya que lo tenemos aquí El agua Lo llanamos perfectamente Ha sido una buena idea Hacer aquí Esta mierda Vamos a rellenar aquí Joder Vale, ya está Otro más No sé si ya Con el tiempo ya sí Se lo agrandaré Porque Supongo que vendrán más Más trigos y más cosas Que plantar Vamos a buscar el trigo Trigo, 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 trigo Caña de azúcar Y semillas Ah, mira, semillas de melón También, bien Bien, bien, bien Las setas no sé si se plantan o algo No sé, ya me diréis Si eso Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra Ey No, tío Bueno, da igual Me la suda Ya he cumplido el reto de ese Mira 28, tío Mierda Voy a buscar más carbón Hostia, está la puerta abierta No pasa nada No pasa nada Dos de carbón Más carbón Vegetal Ya voy a meter el vegetal Tan, 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 tan Vale Que se vaya quemando Bien Uf, se va a hacer de noche Entra una Uf, tío, un puto león Un puto león No hay ovejas Si hay leones Con dos cojones Claro que sí A ver Semillitas de aquí Pam Vale Era Tiene que grabar Mierda Vale, ya lo tengo Joder Grititos pegan Cuando se matan, tío Vale Para estos Sí Me parece que para estos Sí Sí se necesitan Pero, por ejemplo Para la caña de azúcar Me parece que no Me parece que con caña de azúcar ¿Ves? Bien Perfecto Y aquí dos Pues de momento Así está muy guay Voy a taparlo Voy a taparlo Buah Me va a faltar un montón de cristales Pero bueno Como hay arena de sobra aquí Y madera para hacer La mierda esa Pues no pasa nada No pasa nada Uy Lo chungo va a ser Luego pasar por aquí ¿Sabes? Va a ser muy chungo Pero nada Cuatro tonterías Cuatro tonterías Ya está Voy a poner más cristales Vale He decidido cortar esto del medio Con el tiempo preciso Ya lo agrandaré ¿Vale? Pero de momento así Me viene perfecto Así para conseguir más semillitas Más cosas Me viene perfecto Para pasar por medio Y no romper Las mierdas estas Mira Aquí tengo otro Para las sandías estas O melones Lo que sea Vamos a ir tapando ya Ya es de noche, tío Me cago en la puta Me cago en la puta La puta La puta La puta Creeper 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 Me cago en la puta No me cago en la puta No me cago en la puta Otro Creeper Me falta más ¿Qué tal es? Completado Y tengo aquí la otra puerta ya Perfecto Perfecto Mi granjita Perfecto Mi granjita Que vaya creciendo Bien bonita Bien bonita Y ahora empezaré A matar gente A ver si me dan otro Otra mierda De esta de lana Que me quiero hacer una cama Tío Me faltan dos Para hacerme una cama Tío Noveno capítulo Por ahí Y nada tío Nada Es que es increíble Increíble Voy a guardar cosas Vale He matado unos cuantos Pavos Y no me dan una puta mierda De lo que busco A ver Por aquí podemos pasar Guay Bien Por aquí Para allí Bien Y ya Como os digo Ya con el tiempo Lo agrandaré esto Vale Tenemos aquí Vale Perfecto Vale creepers Voy a por ellos Voy a por ellos Bueno Como ya sabéis Tengo que hacer también Una granja de cactus Pero ya con más tiempo Lo haré Lo haré más grande Como ya sabéis Pues Con la caña de azúcar Haces papel Y con el papel Y madera Y todo Haces libros Estanterías Y cosas así Son retos también Que tenemos que hacer A ver Que iba a hacer más Que iba a hacer más Una brújula Tengo que hacer Me voy a hacer una brújula Es con hierro me parece Y restonera A lo mejor me indica Uno de los retos Que es Buscar la casa de Eric O algo así O la muerte de Eric Y no sé qué Mira uno Me llevo este Y estos Vamos a hacerla La brujulina Era así 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 Y en medio Reston Brújula Perfecto Voy a guardar esto A lo mejor me indica Algún camino La brújula Aquí lo guardo Y aquí A ver Pup 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 Tengo que ir para allí Voy a ir para allí A ver Voy a ir para allí Madre mía Mira Mira lo que estoy picando Colega Porque me dice Que es aquí Me dice que es por aquí Vale Ahora giro Por aquí Joder No sé qué coño habrá aquí Si encuentro algo interesante Lo digo Y voy a ir recogiendo El material este aquí De hierro y todo eso Vale Aquí la cueva Aquí la cueva Eh un cofre tío Un cofre tío Hostia puta Me ha llevado un cofre esto tío Me ha llevado un puto cofre Ah no Pero me indica para allí Hostia Que cosa más rara Me voy a poner aquí Piedra Cuidado Están por todos lados tío Los enderman esto tío Eh eh Tira para allá Tira para allá Tonto culo Tira para allá Mira me llevo esto También de paso Venga vamos Bien Ay Diamante No La pilut de esa Mira allí también Ahí Madre mía La caída Bueno voy a mirar el cofre primero No te he mirado Enderman No te he mirado No te flippen No te he mirado Iberstone y todo Hostia Hostias Hair eyes Is this test Para mí esto Para mí Hostia puta tío Hola nene Hola un pico de oro Brote Hola que bien Un pino de estos Pólvora Diamante Carbona Puño Hostia hierro Vino de oro Y roca Y esto me lo llevo Gracias eri Gracias eri Gracias eri Que eres el puto amo Eres el puto amo Hemos encontrado Una mierda de esta Bueno aquí se encuentra La muerte de eric Supongo Dice pecho Uy Mierda Es que yo también Dice traducción Pecho eri O algo así Me llevo las de estas Lo siento eric Pero no se Voy a Voy a acabar por aquí A lo mejor hay algo interesante Hostia puta Que es esto tío Que brilla Hola nene Que raro A ver si va a ser Algo envenenada Que hay aquí Tiene que haber algo aquí Un agujero aquí Y no es normal Un agujero aquí así No es normal No Diría yo que no Brújula Me indica para allí La brújula Vamos para allí A ver que hay Más agujeros de aquí Algo se ha tirado Al agua Detrás mío Madre mía Como se ha O'Brien Me da algo tío Me cago vivo Tío me cago vivo Me voy para arriba Me voy a tomar por culo Voy a guardar esto Que tengo diamante Vale Guay Vámonos Y ahora Voy para arriba Con arenita Misma Hostia de noche Coño Los creepers Pues yo acabo aquí Porque me han hecho La brújula Más o menos Y joder Mira La tumba esa Ahí que hemos encontrado La leche Sigue Indicándonos aquí No hay nada nuevo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Están creciendo las cosas Sí Parece que sí Mira un puto Un puto pollo tío No me jodas tío Encima se meten aquí A una vez Que sales hijo de puta Me metes aquí Que cabrón tío Es que me toca los cojones Hostia puta tío Está todo cerrado Y sale un puto pollo de mierda Que no ha salido En toda la puta serie Y dentro Venga ya hombre Coño Toma el por culo hombre Tanta mierda Mira un cerdo de los cojones Vale Uno de los retos es Ahí he visto un lobo Y Mira me voy a encargar El cerdo este asqueroso Ala Toma el por culo Tú tira pa' allá No No Tira pa' allá No Tira pa' allá No Bien Venga Voy a domar un A domesticar Al perro ese O al lobo Estaba Estaba el cabrón tío Mira lo tío Venga Entras a tomar por culo Hombre Por favor Que me lo matas Que me lo matas Bien Tú Oh Huevo Puto huevo tío Epa Ven pa' acá tú Sí Toma Ey Bien Venga ahora me sigue Bien Reto conseguido Reto conseguido Y tenemos que hacer una caseta Ahora la haré Ahora la haré Y os la muestro Vale La voy a hacer aquí Aún no la he hecho Pero la estoy haciendo Si queréis La veis Si no Vamos a ir un poco Vale Con maderita Vamos a buscar maderita Ya voy Ya voy Ya tienes que hacer Ya voy Uy Espero que con 60 Casi 60 tío Tan suficiente Más que suficiente Vale Cubrimos así Perfecto 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 No sé si tienen bebederos Algo así Ya Ole Ole La caseta del perro Mira que guay Otra misión cumplida Ah no tienes caseta Bueno te dejo aquí sentado Vale Que si no me sigues a todas partes Y bueno en este capítulo Hemos hecho muchísimos retos Pero Antes que nada Os quiero enseñar El último reto Una cabra tío Una puta cabra Y no salen ovejas Joder Y hay retos con la lana Joder Es que es increíble Este bug Más raro Bueno el último reto El último reto Que era Hacer una sala De las calderas Con 10 o más Así que he puesto 10 Y como no cuesta nada Que es Con la piedra esta Normal No me cuesta nada O sea que Ahí está Otro reto conseguido En nada En este capítulo Hemos hecho muchísimos retos Así que Bueno lo voy a dejar aquí ya Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Y hasta la próxima Bye 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 bye